hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal de italjet draster 125 los que ya peinan canas como el jefe como yo sabéis que en el 90 se hicieron varias versiones en las diferentes cilindres de 50 y 125 de italjet draster antiguamente lo hizo el jefe leopoldo tartarini lo diseñó él y éste lo diseñó su hijo alexandro tartarini como podéis ver es súper llamativo contamos con un chasis multitubular pintado en rojo lo más llamativo de su diseño es la suspensión delantera monobrazo que independiza el movimiento de la suspensión desde la dirección el motor está derivado de la antigua pila escarabeo y casi roza los 15 caballos si queréis saber más seguid viendo el vídeo la italjet de leopoldo tartarini acabó en 2003 pero su hijo máximo siempre tuvo intención de resucitarla incluso en 2014 un año antes de la muerte del fundador tuvimos ocasión de presenciar un primer intento de relanzar la marca y el mítico modelo pero no fue hasta el eigma de milán en noviembre de 2018 cuando se presentó el nuevo modelo con un largo camino a la producción en serie hasta el 2022 el de hacer del siglo 21 está disponible actualmente en la cilindrada de 125 la que nos ocupa y 260 metros cúbicos incluso se anunció una versión eléctrica de la que no se ha vuelto a saber nada en este último eigma se presentó un táctil con motor pedido de 300 centímetros cúbicos y otro de 559 twin con motor vicino y con línea de 550 y nada menos que 58,33 caballos de potencia otro nivel como una todas ellas es el renovado diseño de máximo muy bien adaptado a los tiempos actuales con el bastidor enrejado más vistoso ahora con tubos de acero de mayor sección y que se combina con placas de fundición de aluminio atornilladas el monobrazo delantero caracteriza al raster desde su primera generación toma el nombre de eis que hace referencia a que son independientes elegido de la suspensión originalmente el monobrazo era de fundición de hierro y ahora pasa a ser de aluminio con su lógica ventaja en peso el funcionamiento de la suspensión es muy similar a la de los vasculantes traseros transmitiendo su movimiento al amortiguador que se encuentra en horizontal en la cuna del bastidor para la dirección la rueda delantera pivota sobre una rótula en la parte del antena del monografo y la mueve el manillar a través del soporte de fundición que sirve de fijación para la pinza delantera quedando articulado con el eje de la dirección para adaptarse a la suspensión el amortiguador situado en la cuna central recibe el movimiento del monobrazo delantero es de gas con botella separada disponen de ajuste hidrólico y precarga de muelle continua por tuerca contra tuerca el amortiguador trasero también trabaja en horizontal como el delantero es de gas aunque sin botella separada y sólo con regulación de precarga por tuerca contra tuerca la rueda delantera de 12 pulgadas limita el diámetro del disco delantero que es de 190 milímetros se encuentra en el interior mordido por una pinza bremo de doble pistón en el centro se aprecia la rueda fónica de la bs en el centro de la llanta trasera de 13 pulgadas encontramos el disco de 200 milímetros mordido por una pinza bremo de simple pistón el abs lo firma la casa voz el chasis pintado en un llamativo color rojo alterna sección de tubos de acero con placas de función del minio atornilladas las plataformas horizontales tienen la superficie justa para apoyar los pies y si quieres hacer las piernas puedes hacerlo pero dejando más de la mitad de la sola al aire el depósito de gasolina de 9 litros de capacidad se encuentra debajo del asiento del piloto el tapón de llenado no cuenta con unión por bisagra y al estar inclinado dificulta apurar los repostajes el motor tiene su origen en el empleado para la plia de escarabeo 125 y que también hemos visto en otros modelos de mh votan o malaguti la moldura fijada en la tapa del cárter le da un aspecto diferente a partir de este cilindro reflejado por agua con culata de doble árbol de levado y cuatro válvulas y caja de cambio de seis velocidades piallo creo el motor de 125 de marchas que ha llevado una evolución independiente el del traster declara una potencia de 2,5 caballos el diseño del escape es de lo más convencional que tiene este traster y su sonido de ronco el radiador no se encuentra tras la branquia central del escudo frontal sino en el paso de rueda delantero las estriberas para el pasajero son desplegables con un recubrimiento anti idealizante de goma se apoyan en un soporte de función de aluminio que se atornilla la estructura multitubular el asiento tanto para conductor como para acompañante que es más cómodo de lo que parece el del piloto te envuelve muy bien y el del acompañante es justito de superficie pero no el motivo de queja se encuentra más elevado que el piloto y no reviste dificultad para acomodarse en él además nuestro acompañante dispondrá de unas sólidas asideras laterales en fundición simulando spoilers el compartimiento de carga bajo el asiento del piloto no da cabida a ningún tipo de casco pero sí a la operación de herramientas y un antirrobo de disco aunque va a ser difícil de montar en este modelo las tapas rojas ten acceso a los fusibles la piña izquierda del manillar de fundición de aluminio está bien completa situando el computador de intermitentes en la parte inferior siguiendo las tendencias actuales además encontramos el computador de largas cortas, gatillo de ráfagas, claxon e interruptor de intermitente de emergencia en la piña derecha los mandos se reducen a la mínima expresión en rojo el interruptor corta corrientes y en amarillo el botón de arranque un detalle original es situar los intermitentes delanteros integrados en los paramanos tipo MotoGP además son de funcionamiento secuencial los intermitentes traseros tienen forma de punta de flecha y se fijan al soporte de la matrícula su funcionamiento también es secuencial la llave de contacto es articulada tipo navaja automática permitiendo que se doble en L para no clavar tela contra la rodilla derecha en una frenada brusca encima del contacto se puede ver la toma USB protegida por una tapa de goma original el diseño de la doble óptica de faro por elementos con forma de rombo que incluyen los focos led de cortas y largas en esta posición se iluminan todos a la vez justo debajo de ellos se encuentran unas tomas de aire continuando con toda la originalidad del modelo el piloto trasero cuenta con un par de guías luminosas quebradas que hacen de luz de posición y que encierra cada una de ellas a 32 led que hacen de luz de freno esperábamos más de la instrumentación del drafter que junto con su discreto escape es lo más sencillo del scooter una sencilla mini pantalla LCD con la información justa y 8 testigos luminosos ergonómicamente su asiento se sitúa a 770 metros de altura lo que a la mayoría de las tallas les permite apoyar ambos pies e incluso flexionar ligeramente las rodillas en cuanto inicias la marcha te encuentras cómodo sobre su envolvente asiento eso sí aprecias que el manejar lo tiene más cerca de lo habitual lo que no te permite aprenarte para conseguir un ctx aerodinámico o conseguir una mayor velocidad máxima pero a cambio te permite cargar más peso en el tren delantero para conseguir un reparto óptimo y hacer más precisa la dirección dinámicamente las suspensiones tiene un tacto duro que caracteriza un modelo deportivo y que transmite cualquier pequeña irregularidad del terreno ambos amortiguadores tienen buena calidad con funcionamiento a lo neumático cuyo gas endurece progresivamente el último tramo de la suspensión a nivel de frenos el de Axter cuenta con componentes de calidad Brembo completándolo con modulador ABS de doble canal firmado por Bosch tienen potencia y son dosificables pero ojo con el delantero con su efecto anti-dive o anteundimiento que aprovecha la reacción al frenar de la pinza para evitar que se una suspensión en recta funciona muy bien pero cuidado al frenar trazando una curva porque te hará cosas raras tendiendo a enderezar el scooter el ABS funciona correctamente con la típica tendencia a ser muy intrusivo detrás y apurar más su intervención delante por neumáticos no puede ser mejor la elección de montar de serie unos Priali Angel Scooter o un scooter con vocación deportiva buen agarre y confianza en seco no los pudimos probar en mojado pero si en otras ocasiones sobre otros modelos con sensaciones muy positivas desde los primeros metros recorridos aprecias que el raster tiene aplomo y se pega bien al suelo en ciudad y pese a que declara una distancia entre el eje normalita de 1.350mm no muestra buena manioblabilidad y agilidad ¿por qué? pues el radio de giro queda muy reducido en carretera eso sí va sobre raíles en el apartado de motor y prestaciones declara una potencia de 12,5 caballos a 9.500 revoluciones con un par de 10,5 Nm a 7.750 eso se traduce en una velocidad máxima real de 98,3 km hora que se corresponden con 110 en su marcador algo justito para autovía aunque no para carreteras convencionales en consumos nos destaca hemos medido 4,06 litros cada 100 km tanto al caña como siempre con lo que con su depósito de 9 litros se traduce en una autonomía de 222 km y vamos con el precio tanta exclusividad también se manifiesta en el precio que es de 5.589 euros disponible en múltiples combinaciones de dos colores eso sí, te aseguramos que el sobre el draster no vas a pasar desapercibido gracias por seguirnos